¡Vamos a la gran, entrele y vamos! Últimos 8 minutos de programa. Ahí va, una historia dura, Marce. Entra la señora, y bueno, porque está dura la venta. Entonces entra la señora a comprar a una tienda de Ramos General y le dice, quiero un slip para mi marido. Dice, ¿cómo no? ¿Qué quieres? ¿Mall? ¿Medium? ¿Lars? Ay, pero no sé, no me fijé la etiqueta. Bueno, yo tengo experiencia. A ver, ¿cómo lo tiene su marido? ¿Cómo lo tiene? ¿Qué? ¿El distribuidor del auto? No. ¿El quinto metatarso de pie izquierdo? No. ¿El papel del monotributo? No. Pongámosle lo que usted... No, ¿cómo lo tiene? Ya entendí. Yo le muestro, señora. ¿Lo tiene como este dedo? No, no quiero jactarme, pero más. Bueno, ¿lo tiene como dos dedos? No, la verdad, mirándolo bien, más. Tenemos más, Marce. Sí. ¿Como tres dedos? Sí. ¡No, más! ¿Perdón? Solo me estoy guiando. ¡Ah, claro! ¿De a poco la vamos a dejar acá, Marce? ¿Acuál es ese? Bueno, como cuatro dedos. No, casi, casi. Bueno, como cinco. Ahí está, justito como cinco. Ya le digo. ¡Su marido es extra large, brujo! ¡No, claro! ¡Marce, por favor! ¡Marce! ¡No, claro!